Con porras y aplausos es como son recibidos los guatemaltecos que acuden este día a emitir su sufragio en los centros de votación instalados en Los Ángeles, California. Y tuvimos la oportunidad de platicar con varios compatriotas acerca de la importancia que tiene para ellos ejercer este derecho. Yo soy, mi nombre es Manuel Echicatap Tamriz, en el departamento de Zorolá, municipio de Nahualá, Guatemala. Pues venir para acá porque es importante para elegir una autoridad, si es el ministro del país de Guatemala, porque quiero un país bueno, quiero un país que es Zoroborano, porque quiero elegir una autoridad buena para venir para acá. La primera vez que lo hago ya es aquí porque la segunda vez no lo pude, pero ahorita vine a votar mi voto, a hacer mi voto porque muchos decían nulo, pero me costó tanto empadronarme. Entonces no era opción votar nulo, voté por el presidente Ike más que elegí yo. Pues la importancia de los guatemaltecos que vivimos aquí en el extranjero, en Estados Unidos, es para darnos a conocer también y que nosotros somos aporte del país y que aportamos en la economía del país de Guatemala, en las remesas. Y eso lo tiene que ver el presidente también, porque necesitamos apoyo, porque estos presidentes que han pasado no han apoyado al inmigrante. Bueno, la importancia más grande que hay para que de veras nosotros votemos y podamos conseguir esos cambios, no solamente nosotros acá, sino que nuestras familias también en Guatemala. Es muy importante de que en verdad tengamos ese patriotismo y ese civismo de podernos encaminar y sentir ese amor a Guatemala para hacer cambios. Y en esta ciudad, más de 24.700 guatemaltecos están debidamente empadronados y aptos para emitir su sufragio este domingo 25 de junio en las elecciones generales de Guatemala. Desde la ciudad de Los Ángeles, para la voz del inmigrante, informa Giovanni Bautista.